Amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arilir Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, soleado parcialmente nublado, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 32 grados durante el día, mucho sol, tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 28 grados durante el día, chubascos y tormentas eléctricas, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 50% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 24 grados durante el día, nubosidad en aumento, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 30 grados durante el día, nubosidad en aumento con lluvia por la tarde, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 69% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 31 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos de El Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba salmantino. Ay mi amor, cuánto te quiero, para mí eres lo mejor, no me dejes por favor, traigo el virus del amor, y sin tus besos no te voy. Y recuerda que el mejor regalo para el Día del Padre es mantenerte en buen estado. Ojalá, ¿cuánto te quiero, para mí eres lo mejor, Gracias por ver el video.